Hola bienvenido una vez más a mi canal hoy vamos a hacer unas croquetas de papas, jamón y queso súper deliciosas. En una olla con agua hirviendo vamos a colocarle un poco de sal, ahora coloca las cuatro papas medianas dentro del agua y las vamos a dejar cocinar hasta que estén blanditas, hasta que un cuchillo las atraviese y entre y salga con facilidad. Voy a hacer la prueba del cuchillo para ver si ya están listas, el cuchillo entró con facilidad así que las papas ya están listas y las podemos sacar. Las dejamos enfriar y le vamos a quitar la piel. Una vez retirada toda la piel de la papa vamos a agarrar un triturador de papa o un tenedor y vamos a aplastarlas muy bien hasta no dejar ningún grumo. Luego de que tengamos la papa sin ningún grumo vamos a colocarle sal y pimienta al gusto. Colócale un poquito más de sal del que acostumbres a colocar. Si vas a utilizar un queso que es muy salado entonces no le agregues el extra de sal. Ahora colócale un huevo. Con las manos o con un tenedor mezcla todo muy bien hasta incorporar completamente el huevo, la sal y la pimienta. Colócale los 200 gramos de jamón. Yo los corté en tiritas pero lo puedes hacer en cubitos o en pedacitos como tú quieras. Yo estoy utilizando jamón de pierna pero si tú quieres puedes utilizar de pavo o puedes utilizar un jamón que sea ahumado. Y mezcla todo muy bien. Agrégale una cucharada de pan rallado. Vamos a agregar los 200 gramos de queso. Yo en este caso estoy utilizando queso mozzarella. Coloco un poco de queso, mezclo muy bien y así voy haciendo hasta terminar de incorporar todo el queso a la mezcla. Ahora en un plato vamos a colocar dos huevos y los vamos a batir. Le voy a colocar un poco de ajo en polvo. Sal y pimienta al gusto. Y mezclalo nuevamente todo. Para hacer el rebozado de nuestras croquetas vamos a necesitar aparte del huevo, un poco de harina de trigo y de pan rallado. Las croquetas las puedes hacer de diferente forma. Hay quien las hace en forma de palito, de bastoncitos, de bolita o las hace un poco plana. En este caso yo voy a hacer unos bastoncitos gorditos. Esta receta es ideal para reuniones. Normalmente yo las hago en bolitas pequeñas y la verdad quedas excelente siempre que colocas eso en la mesa. Luego que ya tengas la croqueta en la forma que tú deseas, la vas a pasar primero por harina de trigo. Luego la vas a pasar por el huevo. Y después del huevo es que la pasas por el pan rallado. Tienes que asegurarte que él esté bien cubierto por todos los lados en los tres ingredientes. Tanto en harina de trigo, en huevo o en el pan rallado. Él tiene que estar bien cubierto. Y así vuelves a repetir el proceso. Agarras un poco de la mezcla, le haces una bolita o la forma que tú deseas, la pasas por el huevo, luego por la harina de trigo y de último el pan rallado. De esta receta me van a salir aproximadamente unas 20-25 croquetas de este tamaño. Son relativamente grandes. Si fueran muy pequeñitas o de unas bolitas más chiquitas, saldrían muchísimas más. Ahora repite este proceso hasta acabar totalmente la mezcla que hiciste de papa, queso y jamón. Luego coloca aceite en un sartén y cuando esté bien caliente puedes comenzar a colocar las croquetas. Ellas se van a cocinar súper rápido. Recuerda que lo que está dentro ya prácticamente está totalmente cocinado. Solamente es lo de afuera lo que tenemos que cocinar y es una capa muy finita. Así que van a estar listas muy rápido. Ellas quedan crocantes por fuera y súper cremosas por dentro. Si te gusta este tipo de receta voy a dejarte en la descripción el link para que vayas y veas cómo se hacen unas croquetas de atún. Son súper fáciles de hacer y lo mejor son deliciosas. Croquetas de papa, jamón y queso. Deliciosas, crocantes por fuera y súper cremosas por dentro. Ideal para una reunión de amigos y ahora que esta cuarentena está casi por terminar es el momento para ponerte a prueba con esta receta. Son deliciosas. Hazlas en tu casa y déjamelo en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!